Música Que onda cachorritas y cachorritos Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video De el beso de los pétalos, mi querido príncipe En donde nos quedamos, claro está Después de una mañana bastante Ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pues a darle duro a ver que más pasa aquí En la historia con estas dos Con esta par de incestosas Me recupero de ese dulce beso después del desayuno Hice un esfuerzo y salí afuera con Sara Hoy era una hermosa mañana Se sentía realmente bien Pensé en eso cuando salí Pero empecé a sentirme deprimida Mientras me acordaba Mientras me acercaba a la escuela Me sentí deprimida por ser solo la representante de la clase Y vivir con Sara que es tan popular El hecho de estar con una chica Que pertenece al mundo de glamour Hace claro que destaque Tu brazo está en caliente A diferencia de mí Quien estaba inmersa en esa sensación Sara me agarraba del brazo con felicidad Me agarra del brazo de día y de noche Siento que van a quedar conectados Hey Sara ¿Qué? Actuemos de forma cuando estemos De forma normal cuando estemos en la escuela Ir agarradas del brazo es un poco ¿Qué? De ninguna manera Cuando pone sus ojos me siento culpable ¿No está bien que te agarre del brazo? Nadie podría rehusarse después de que se le preguntaran de esa forma Creo que está yendo demasiado lejos Pero no es algo por lo que deberías endurecer tu corazón y tener cuidado Parece que solo puedo darme por vencida ¿No es así? Parece que sí Porque creo que ella hace lo que le dé su regalada gana Me retrato de lo que dije Estaba tan feliz que sus mejillas se pusieron rojas No soy rival para Sara Hey, hey ¿Podemos ir juntas a casa hoy también? ¿Eh? ¿Está bien? Sí Está bien Lo que quieras ¿Estás feliz solo por el simple hecho de regresar a casa? Sí Era mi sueño Estoy muy feliz ¿Quién diablos tiene el sueño de regresar con alguien a casa? Digo Ya veo Ir de la casa a la escuela y viceversa es su sueño Justo como pensabas Justo como pensabas Sara es un poco extraña Eso me recuerda ¿No tienes que ir a tu trabajo de modelo? Sí, pero está bien Si algo sucede Mi manager contactará conmigo Al decir la palabra manager Sara parecía una superestrella Debido al entorno en el que creció es así de diferente Después de todo estaba un poco celosa No creo que quiera ser una modelo Pero creo que si pudiera ser tan magnífica como Sara Cuando me despedí de Sara Mi brazo se sintió un poco frío Al mismo tiempo que Sara se reconfortaba con la temperatura de mi cuerpo Yo misma me confortaba con la suya Era como si una flor que hubiera estado floreciendo junto a mí Hubiera sido arrancada Y ahora todo se sentía solitario También me sentía de esta forma porque Sara era linda Repre Repre ¿Y ahora qué quieren mocosas? En el momento en que entré en la clase Las personas que ya estaban allí me rodearon Había un espíritu increíble Buenos días a todas ¿Ocurrió algo? No nos vengas con que ocurrió algo La modelo de primer año era Kitajima Sara ¿Qué clase de relación tiene contigo, Repre? PUS ¿Qué te puedo decir? ¿Qué? ¿Hay alguna razón por la que tengan el mismo apellido? Es una hermana separada de ti hace mucho tiempo Ah, pero que está bueno el chisme, ¿verdad? ¿Una hermana separada de mí hace mucho tiempo? ¿Sara? Sara no se parece en nada a mí Me pregunto de dónde saco esa idea O estuviste ocultando la existencia de tu hermana todo este tiempo ¿No? Entonces Ella no es la hija ilegítima de mi padre ni nada por el estilo Es verdad que la conozco Pero no tenemos la relación que imaginan Aunque Sara no está aquí Estoy recibiendo más atención que ayer Finalmente hablé para que no se me dibujara una mueca en la cara Pero ser tan cercanas Ella no es una mera conocida, ¿verdad? Soy la prima de Sara ¿Prima? Alzo la voz como si gritara y me encogí Solíamos jugar como hermanas y... ¿Dios? ¿Eso es verdad? Sí Voces que decían Eso debe ser lindo Sonaron una tras otra Era una emoción difícil de comprender para mí Por cierto, ¿todas conocen a Sara? Todas pusieron caras atónitas ante mi pregunta Repre... ¿Hablas en serio? Es famosa, así que es obvio Después de todo Ella es Kitajima Sara, ¿sabes? ¿Qué Kitajima Sara? Al menos sé que parece ser diferente a la Sara que conozco Ayer me reuní con ella después de mucho tiempo sin vernos No la he visto desde antes que se convirtiera en modelo, así que no lo sé Decidí no decir que estábamos viviendo juntas No sé en qué piensa Sara, pero no quiero que arme un alboroto Estar emparentada con una celebridad como ella es increíble Todas se sintieron fervientemente Todas en nuestra generación aspiramos a ser como la modelo Kitajima Sara, ¿sabes? Esa Sara Así es, ¿no lo sabías? Kitajima Sara es la modelo más popular de todas, ¿sabes? Por la manera tan excitada en la que lo decía, debía ser verdad Escuché que era una modelo, pero pensar que era tan popular Cuando miré las alegres expresiones que pusieron, como si estuvieran imaginando a un idol, me sorprendí ¿No lo sabías, Repre? Seguro la viste en una revista de modas, ¿verdad? Sí, bueno Sonriendo amargamente di una vaga respuesta No miro mucho las revistas de modas, así que no lo sé Pero es algo que no puedo decir con esa atmósfera Kitajima Sara es la exclusiva modelo de una famosa revista Es lo suficientemente famosa como para tener un apartado solo para ella en esa revista ¿Eso es algo increíble? Pero claro que sí No hay muchas modelos exclusivas que sean tratadas de esa forma En otras palabras, ella es muy popular Estoy celosa de que estés emparentada con esa Kitajima Sara Kitajima Sara tiene un rostro que es pequeño como un huevo, ¿no es así? Me pregunto qué tengo que hacer para ser así de linda ¿Volver a nacer? Sí No diré que me gustaría estar emparentada con ella Pero me gustaría conocerla por todos los medios posibles Ah, yo también Como si todas hubieran dicho que lo pensaban Se veían como si estuvieran en éxtasis Parece que las estudiantes de segundo año de San Michael también adoran a Sara Pero mientras más escucho historias como esa Más complejas se vuelven mis sentimientos Caminar agarrada del brazo con Sara Es una... que es una celebridad Mi yo común y corriente y la glamarosa Sara Hay tanta diferencia entre nosotras Siento que no soy digna de estar junto a ella Mis compañeras de clase vienen una tras otra La mayoría rodea mi escritorio Y me inundan con preguntas similares Con un sentimiento de incomodidad respondí todas esas preguntas una por una Y ella que no quería destacar Y yo olio que eso, ¿no? Ya destacó Las clases habían terminado y habían comenzado la clase de anuncios No podía calmarme pensando en que Sara vendría y faltaría otra vez a su clase de anuncios Solo escuchaba la mitad de lo que decía la profesora Y debido a que la puerta de la clase estaba cerrada no podía ver el corredor Esos son todos los anuncios Si vienen hoy también tendré que endurecer mi corazón y reprenderla Es algo que no deberías hacer sin importar qué ¿Kitejima-san? ¿Kitejima-san? Pero me pregunto si me escuchara Al fin y al cabo cuando nos volvimos a encontrar también la dejé que se pegara a mí No puedo pensar así, ¿verdad? Pero eso depende de mi estado de ánimo Repre... La clase de anuncios terminó, ¿sabes? ¡De pie! ¡Referencia! Me perdí en mis pensamientos y lo estropeé A pesar de que no suelo cometer errores de este tipo La profesora se va mientras me mira con aspecto preocupado ¿Ocurrió algo? No, solo he estado un poco distraída El ambiente primaveral te da sueño Sí ¿Kitejima-sara no vino hoy, no es así? Es verdad, estaba pensando en Sara, ¿no es así? Ya veo, hoy no vino De alguna forma sentí que también había venido hoy Así que me sentí un poco desilusionada Me sentí extrañamente decepcionada ¿Quién te entiende? No quieres estar a la vez con ella, pero a la vez sí Chicas Es como si quisiera que viniera Y ahí le caiga Ahí le cae, ¿no? Mientras me reía sola, mis compañeras me... Me miraban perplejas ¿Ocurrió algo? No Prometí que hoy iríamos juntas a casa Así que debería ir a reunirme con ella Bueno, si me disculpan ¿Hoy también vas a ir a casa con Kitejima-sara? ¡Ah, qué chismosas son ustedes! Ah, sí Estoy celosa Sí, en serio A este paso parece que pronto estaré rodeada de nuevo Debería irme rápido de la clase y reunirme con Sara Bueno, entonces hasta luego Hasta luego, Repre Hasta luego La chica ahí La chica ve son bien chismosas Tomando mi bolsa salí corriendo de la clase y me detuve Me pregunto dónde está la clase de Sara Salir corriendo de la clase sin pensar antes no es propio de mí No tiene caso Buscaré una por una en las clases de las de primero Bajé las escaleras hasta el piso en el que se encontraban dichas clases Las estudiantes salen de sus clases después de terminar las clases de anuncios Ah Ah Sara-san, ¿dónde vas a trabajar ahora? Ahora tengo que ir a Yokohama Me encanta Yokohama porque es hermosa Te entiendo Desde allí también puedes ver el océano, ¿verdad? Sí, tiene muchos lugares interesantes, ¿verdad? Allí está Sara está nuevamente en el centro de una multitud de personas Encontrarla sin tener que buscarla es justo como me lo esperaba Bueno, hay que ver siempre el lado positivo de las cosas Ah, Kaede-chan Ah, Kaede-chan Ah, jeje, ummm Me pregunto cómo sabe que estoy aquí si estamos tan lejos Pinches ojos biónicos que ha de tener Las miradas de las personas que estaban alrededor de Sara se concentran en mí Por reflejo escondí mi rostro tras la mochila y me agazapé Soy una roca ¡Ja, ja, ja! Una roca Una dura y pesada roca cubierta de musgo en el corredor Una dura roca que podría encontrarse en un camino montañoso o en cualquier otra parte ¿Kaede-chan? ¿Kaede-chan? ¡Soy una roca! ¿Qué clase de conjura es ese? Sara agarró su mochila y se la puso al hombro ¿Viniste por mí? ¡Estoy feliz! Cuando Sara se movió, las demás chicas también lo hicieron Nuevamente fui rodeada por personas Sara me agarró del brazo como de costumbre y puso una expresión de felicidad ¡S-Sara! ¡Aita-kata-yo! ¡Quería verte! Solo nos separamos por unas pocas horas La chica me agarró Sara-san, ¿quién es ella? Es mi prima, Kaede-chan Es de segundo año Y la persona a quien más amo Esta chica sí que tiene los ovarios bien puestos Sara, ¿pero qué estás...? ¡Oh, Dios! ¿Cómo es que empezamos con esta conversación? ¿Eso quiere decir que ella es tu amante? Por favor, no malinterpreten las cosas, ¿de acuerdo? Sara y yo crecimos como hermanas ¡Claro, como una hermana te va a tirar ahí en la enfermería o te va a hacer eso después de que ya amaneció ¡Oh, claro! ¡Qué buenas hermanas! ¡Ja, ja, ja, ja! No somos amantes ni nada por el estilo, ¿sabes? Pero, ¿en serio? ¡Ni a ella se la creen! Sí, también hay rumores sobre Sara-san ¿Rumores? ¿Diablos de estas chicas resultaron ser más chismosas que las compañeras de clase de Kaede La historia llegó incluso hasta los oídos de las de primero ¿Qué debería hacer? Mi cabeza estaba a punto de estallar Tengo que tranquilizarme Solo nos faltaría que arrasara y la vuelva a besar ahí, ¿verdad? Sería el colmo Soy una representante de clase No puedo ponerme nerviosa por algo tan insignificante Cálmate, Kaede Puedes hacerlo, ¿verdad? Después de todo, no puedo hacerlo Yo aquí esperando a que dijera algo bien rudo Ay, Kaede, en serio Voy a salir corriendo ¿Sara? ¿Soro, soro, caer? ¿Sara? ¿No es hora de irnos? ¿No es hora de irnos? Hmm, ¿no es hora de irnos? Hmm, supongo Está completamente en las nubes No entiende los sentimientos de los demás Ah, evadió la pregunta Pero si miras cómo reaccionó Puedes adivinar la respuesta, ¿verdad? Es una senpai realmente honesta y maravillosa Ah, pensé que ibas a enseñarme la escuela ¿Qué? Pero, ya te la enseñé un poco, ¿no? Todavía no me enseñaste el gimnasio y esa clase de lugares Miren, miren No es porque soy una experta en Yuri Porque la verdad soy más amante del yaoi Pero por lo mismo de historias yaoi que he visto El que mencione que quiere conocer el gimnasio No me trae algo saludable hablando mentalmente, ¿verdad? Lo primero que se me viene a la mente a ver el gimnasio Es que van a ser cochinadas O sea, las cosas como son Y si lo hacen no me va a sorprender Como que ya lo vengo a venir Es verdad, pero... Es que es obvio Creí que ya habíamos ido ahí durante la orientación de hoy Ah, no tienes ningún tacto Sara-san quiere que su Oneezama le enseñe la escuela O le enseño otra cosa O... Oneezama Ya veo Así es Así es Sara, hagámoslo en otra ocasión ¿Qué? ¿Por qué? Porque no importa a dónde vayamos ahora Estaremos rodeadas Este no es el momento de enseñarle a alguien la escuela Apele a Sara con una penetrante mirada desde la profundidad de mis gafas No, 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 no O eres una chica a quien no le importa mi tiempo, Sara Uhhh, golpe bajo Eso no es verdad Te amo, Kaede-chan Gracias, eres una buena tienda No tengo alternativa ¿Cuándo puedes enseñarme la escuela? Veamos Bueno, hablemoslo de camino a casa Sí, hagámoslo Parece que se dio por vencida Lo siento, Sara, por mi egoísmo No, de hecho yo creo que te salvaste de algo ahí en el gimnasio Cuando salimos de la escuela me sentía completamente exhausta A causa de la fatiga Aunque caminaba con la espalda encorvada, Sara se colgó de mi brazo sin prestarle atención Así que, ¿cuándo vas a enseñarme la escuela? Aunque ya estamos bastante lejos de la escuela Y transcurrió un tiempo considerable No lo olvidó, ¿no es así? Veamos, tal vez después de medio año ¿En serio? ¿Tan tarde? Con la actual situación no podré enseñarte la escuela sin importar a dónde vayamos ¿No te gusta estar rodeada? ¿No deberías dejar que eso te moleste? Imposible Es así que fue una respuesta rápida No es como si todos pudieran ser como Sara Me pongo nerviosa tan solo a hablar con la gente Bueno, supongo que simplemente me conformaré con estar así contigo Hazlo, por favor Suspiré mientras caminábamos ¿Sabes en lo que estoy pensando? Yo sí, yo sí, no es nada sano Ah, no, ¿adivina? Eh, es, Kaede-chan es una tacaña No estoy pensando en nada como eso Entonces no lo sé Sabía que iba a decir algo como eso Que somos como una pareja de recién casados De ninguna manera habría adivinado algo como eso Me pregunto de dónde habrá sacado esa idea ¿Es porque estamos viviendo juntas? ¿Es porque vamos tomadas del brazo? ¿O es porque nos besamos? Beso Ah, mi primer beso Parece que no importa que le pregunte a esta sonriente cara No tiene sentido Sara ¿Por qué me amas tanto? Verás, es porque eres Kaede-chan Verás, es porque eres Kaede-chan Eso no es una respuesta ¿En serio? Veamos, cuando éramos niñas Me protegiste de los abusones ¿Recuerdas? ¿Qué? Hice algo como eso Cuando las agujetas de mis zapatos estaban atadas juntas y me caí Cuando alguien me pintó la cara mientras estaba dormida Cuando me dieron fuera del recital de baile Bueno, cuando me dejaron fuera del recital de baile Me salvaste todas esas veces Me imagino el hámster de Kaede girando De que, ah, no me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Realmente tengo mucha curiosidad de saber cómo chingados van a Va a ser la relación con estas dos Digo, todavía me incomoda el hecho de que son primas Acepto todo tipo Pero como que el incesto soy un poco reluente Pero bueno Si lo veo que simplemente es un juego Pues, creo que puedo tolerarlo En fin, pero lo dejemos hasta aquí Ya veremos hasta la próxima que más va a pasar entre estas dos Y si realmente se va a dar esa escena De ir a enseñarle la escuela Sobre todo el gimnasio Que por lo que veo Esta Sara tiene muchas ganas de ir al gimnasio Y ya saben mi opinión sobre eso Pues me retiro Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y ya está.